Camina ciega sobre tierra amarga Rompe el silencio al caer gotas de agua Refújeme en tus brazos, no me des la parda El grito del olvido, castiga noches largas Auxiliame esto y perdí entre las sombras Sin apenas luz, con un nudo en la garganta Dame tu mano, llévame lejos A cualquier lugar donde consiguir el sueño Trago humo, escupo negro Si la vida es un regalo, ¿por qué la vimos sufriendo? Comparto soledad con las líneas del cuaderno Tiemblo de frío, mis ojos son invierno Llorando ríos por la herida del tiempo Consumido por el cista, recordando a mis muertos Estoy cansado de todo esto De vivir luchando y no tener lo que merezco Yo, tan solo soy un náufrago A merced del viento Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil